Chihuahua es el estado líder en juicios orales, así lo reconoció el presidente Peña Nieto. ¿Quién señaló? Quiero hacer un particular reconocimiento al estado de Chihuahua y a su gobierno, porque han sido promotores del sistema de justicia oral, no sólo para el ámbito penal, en el cual es una de las entidades pioneras, sino también llevar la oralidad a otros ámbitos de la justicia de todos los días. Lo que todos los mexicanos desean encontrar, justicia ágil y transparente. Esta declaración la hizo en el marco del encuentro empresarial 2015 que se celebró en el Centro de Convenciones de la ciudad de Chihuahua. Asimismo, el primer mandatario resaltó que las reformas que impulsó la administración estatal en nuevas políticas en su sistema penitenciario, lo que le ha ganado este reconocimiento en el ámbito internacional, como lo muestra que el estado de Chihuahua obtuvo el primer lugar mundial en el control de cárceles, por lo cual recibirá el premio que sí lo acredita el 28 de octubre en Australia, en el marco de la reunión de la Asociación Internacional de Centros Penitenciarios. Asimismo, señaló que la Asociación de Correccionales de los Estados Unidos fue la instancia que propuso el modelo de Chihuahua para este premio, el cual se logró a base de un 100% su certificación ante la citada organización, misma que informó que sólo el 42% de los penales norteamericanos están certificados. Asimismo, comentó que el estado se hizo acreedor al premio tras superar los sistemas penitenciarios de países europeos como Holanda y Suiza, entre otros. Como ya señalamos, este foro se desarrolló bajo el lema Confianza en la Justicia, Condición para la Paz Social y el Progreso Democrático, por lo cual el mandatario al dirigirse a la concurrencia dijo que en todo el país se crearán en breve policías estatales únicas y que se trabaja para que la justicia sea más pronta y expedita en el rubro penal y en las demás áreas. También señaló que actualmente existe una buena relación y un constante diálogo con el sector privado para una labor conjunta que permita encarar los desafíos y atender los rezagos que se han venido acumulando. También manifestó su reconocimiento a los empresarios, sobre todo a los jóvenes, quienes ahora tienen diversos incentivos con la eliminación y reducción de costos de los mismos insumos necesarios para el desarrollo de las empresas. El mandatario compartió que entre 2001 y 2012 se lograron 24 mil millones de dólares de inversión extranjera, mientras que en los primeros tres años de su gobierno se superaron los 31 mil millones de dólares. También indicó que acciones como el Sistema Nacional de Anticorrupción y el nuevo sistema penal oral en todo el país tiene un plazo máximo de implementación para junio del 2016 y será de gran relevancia para generar certeza jurídica para los mexicanos. También compartió que en lo que va de su sexenio se han creado un millón seiscientos mil empleos y la inflación está indicada al 2.52% a tasa anual, la más baja en 45 años, estimó. Asimismo, se comprometió a llevar al Senado de la República diversas propuestas de la Coparmex en torno a diversas modificaciones al marco jurídico actual del país a fin de que sea México más competitivo. El gobernador Duarte señaló que el Estado ha obtenido el primer lugar mundial en control de centros penitenciarios. En el 2015 la entidad ha sido sede de 62 eventos de carácter nacional e internacional y informó que el presidente Peña Nieto inaugurará la nueva sede del Poder Judicial. En su mensaje, el gobernador de Chihuahua expresó que el Instituto Nacional de Estadísticas, INEGI, informó que Chihuahua en el primer trimestre del 2015 experimentó un crecimiento del 6.9% del PIB del Estado y expuso que en Chihuahua hemos aprovechado el apoyo del presidente Peña Nieto para transformarnos. Señalando que hace cinco años era impensable un encuentro como este entre las condiciones de inseguridad que prevalecían. En cambio, en este año hemos tenido 62 eventos de carácter nacional e internacional. El mandatario estatal dio la bienvenida al presidente del país quien siempre trae respuestas a los chihuahuenses y agradeció a la Coparmex porque a 86 años de su creación ha logrado un activismo en la industria, en la transformación de la sociedad y por distinguir a Chihuahua con la sede de esa asamblea. También exhortó a los presentes a abonar una mejor justicia mediante las aportaciones que se expongan en esta serie de conferencias e intercambio de opiniones. También aseveró que en Chihuahua nos hemos preparado con educación. En cinco años el Estado tendrá 250.000 ingenieros y técnicos que generarán una competitividad para la atracción de nuevos y mejores empleos en Juárez, Chihuahua y otras ciudades del Estado. En el citado evento, el presidente nacional del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez, agradeció el respaldo del presidente de México en diversas áreas, sobre todo en las reformas estructurales destinadas a impulsar el desarrollo de la República y dijo que en este foro se discutirán los temas más relevantes que representan desafíos y retos que actualmente enfrenta los empresarios, con énfasis en la justicia, aspecto que representa los cimientos del edificio social de la Nación. Por otra parte, en la intervención que se tuvo por parte de Coparmex, representada por el presidente nacional de ese organismo cúpula empresarial, Juan Pablo Castañón Castañón, dijo que actualmente existe el reto y a la vez la posibilidad de hacer de la economía mexicana una de las más fuertes del mundo y en la organización que preside está decidida a combatir el principal problema del país, la desigualdad, para la cual invitó a los presentes a sumarse a esta tarea cada quien desde el ámbito de su competencia.